Runa. Runa. Cuando entiendas dónde va el viento, qué mensaje tienen las nubes. Cuando armonices con tu interior, luna será trasplandecerá. Cuando entiendas dónde va el viento, qué mensaje tienen las nubes. Cuando armonices con tu interior, luna será trasplandecerá. Cuando entiendas dónde va el viento, qué mensaje tiene las nubes. Cuando entiendas dónde va el viento. Cuando entiendas dónde va el viento. Sonido de scierge. Cuando entiendas dónde va el viento. Cuando entiendas dónde va el viento, qué mensaje tiene las nubes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.